Buenas, buenas amigos de FN Channel, ¿cómo están? El día de hoy les traigo las 7 series más raras y extrañas de la historia. A lo largo de la historia pasaron infinidad de series animadas por la televisión, y hoy en día también por internet. Tenemos muchos recuerdos de cómo eran las series antes, de cuáles nos gustaban más, de cuáles nos gustaban menos, pero cuando las volvemos a ver después de un largo tiempo podemos ver que quizás hay algunas que eran más raras de lo que recordábamos. Por eso hoy vamos a ver las 7 series más raras de la historia, y cabe aclarar que... Esto no es un top. Así que no te despedes de la pantalla porque la serie que sale en el 3 no se lo van a poder creer. Y empezamos rápidamente con Sily's Symphony, que era una serie de cortos del año 1929, que contaba con 75 episodios, y duró en el aire hasta el 1939, y era una serie muy aclamada por el público. Incluso fue la primera serie en incluir Tecnicolor en 3 tiras, y además de ganar numerosos premios, fue la serie que le dio su primera aparición al famosísimo Pato Donald en 1934, en el corto La Gallinita Sabia, por lo que es una de las series más aclamadas e importantes de la historia de Disney. Pero eso no quita las cosas raras que tenía esta serie, como por ejemplo el famoso episodio de los esqueletos danzantes, que salen de una tumba y bailan encima de otro. Y este es el primer episodio, por lo que podemos ver de qué iba a tratar la serie. También otro claro ejemplo podría ser en el corto titulado Las Campanas del Infierno, que es un corto donde monstruos y demonios danzan en el infierno, en una pequeña visita a esta misma. Y así hay infinidad de ejemplos, si quieren ver uno por su propia cuenta pueden ver el episodio Cannibal Capers, y dejar en los comentarios qué les pareció. Siguiente de la lista, pasamos a Clutch Cargo, que tiene como definición una sola palabra y es extraña. Con esa definición podemos definir toda la serie completa. Esta serie es del año 1959, y lo que hace extraña a esta serie es que es una persona que vive aventuras alrededor del mundo entero. Esto hace que vive momentos muy raros y más con la infinidad de escenas muy flasheras. También la animación y diseño de los personajes no es nada agradable para los ojos. Igualmente yo no estoy acá para criticar, que quede claro. Simplemente destacamos las series más raras. La serie combina la animación con escenas de la vida real, como paisajes y la misma boca de Clutch. Para muchos es una serie horrible, y para una minoría es una muy buena serie. La realidad es que sí es rara, pero sí hay que tener en cuenta que es una serie antigua, por lo que se nota que quisieron probar algo distinto a lo que ya se veía en esa época. No quedó muy muy bien, pero era la tecnología que había en ese tiempo. En esa época no había la tecnología como hoy en día se tiene para los live action o animaciones muy raras, pero innovadoras. Pasemos a la siguiente serie. En este puesto de la lista tenemos una serie un poco más reciente, y se trata de una producción de Ana Bárbara, y estamos hablando de Haber Howe. Y lo raro de esta serie es que tiene una similitud muy pero muy grande con la serie Mr. Shaw, que trata sobre un tiburón que simplemente se dedica a asustar. El humor de Mr. Shaw es un humor muy simple, y tiene risas pregrabadas como todas las series y películas de comedia de aquella época. Realmente es buena la serie, pero al mirar tres o cuatro capítulos ya se torna aburrida, porque son muy repetitivos los episodios. Y en cuanto a Shabber Shaw, o en su traducción en español, Mandibulín. Buena traducción, por suerte. Esta serie se sitúa en 2076, y se trata sobre un tiburón blanco que tiene una banda de rock submarina. Yo prefiero Mandibulín, la verdad. También Mandibulín. Perdón, me gusta mucho el nombre. Es de las series antiguas que es recordada con más cariño de todas las producciones de Ana Bárbara. Fetish Police. No, mentira gente, no se llama así. Fish Police, ese es el nombre de verdad. O por su traducción, Policía Marina. Es una serie de comedia animada del año 1992. Y para estas épocas, Ana Bárbara venía de romperla con los picapiedras y los supersónicos. Por lo que su siguiente trabajo que eligió para seguir rompiéndola fue esta serie. Muy lejos de lo esperado, esta serie no fue muy buena. La serie trataba sobre un detective marino que tenía que poner el orden en la ciudad acuática. Bueno, este puesto será sencillo de explicar por qué era raro. La serie por el escaso número de rating finalizó su transmisión en el episodio número 6. O sea, seis simples episodios fueron suficientes para decir ya basta. Si tienen ganas de ver lo raro que era, pueden ver la serie completa. O sea, no le va a tomar mucho tiempo. Equipo Peligro es una serie de cortos de Disney XD. No hay casi nada de información en internet sobre esta serie, la verdad. Pero no te preocupes que FN Channel te va a hacer la sinopsis. La serie trataba sobre tres amiguitos que hacían piruetas por todos lados y se rompían los huesos. Y morían de distintas formas en todos los episodios. Bueno, no morían, pero les pasaba algo parecido. Realmente era curioso de ver en Disney. Y al ser cortos, no se hacía tan pesado como si fuese una serie. Ahí sí que sería insoportable de ver. A mí sinceramente me gustaban estos cortos raros que tenía Disney XD. Ahora la más conocida de la lista, seguramente. Es Vaca y Pollito. Para muchas de las mejores fucking series que existieron. Y no lo niego, es muy buena. Pero todos recordamos la trama muy rara que tenía. O sea, trataba sobre una vaca y un pollito que son hijos de dos seres humanos. Ya con eso vemos por dónde van los tiros. Realmente tiene momentos muy enfermizos y raros. Hasta cierto punto de mi infancia creía que debía estar en Adult Swim. Pero no, realmente era Cartoon Network común. Esta serie contaba con mucho humor negro. Como el señor Diablo Rojo. O como por ejemplo la comida favorita de Vaca y Pollito. Culo de cerdo con papas fritas. Y la bebida favorita asegura que era semen de cabra. ¿Qué haríamos sin Pollito deshuesado? Pues no podrían salir a ningún lado. ¿Por qué nadie más se atrevería a cuidar a esta vaca? Última serie de la lista. Moon Dreamers. Del año 1986. Era una serie que trataba sobre un grupo con poderes celestiales. Que tenían la misión de crear sueños que sean lindos hacia todo el planeta Tierra. Y pelean contra una villana que constantemente intenta mantener a la gente despierta durante toda la noche. Poniéndoles videos de Afe en el Channel y partiendo toda la noche viendo contenido del bueno. No, realmente es curiosa la trama. Creo que una trama así no se me hubiera ocurrido en la vida. Tengo que resaltar que la intro me da un mal rollo muy fuerte. Y no sé por qué si en realidad es de lo más común. Comenten si no soy el único. También la animación no es muy agradable a la vista. Y tampoco es que sea muy vieja. Las series de los 80. Hay muchas series de esa época que se ven visualmente mucho mejor. Y bueno amigos de Afe en el Channel. Esas fueron las series más raras y extrañas que recuerdo. Dejen en los comentarios que otras series recuerdan. No se olviden de apoyar el video, compartirlo y darle mucho amor. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Principalmente en Instagram que es nuestra red social más activa. Y quiero agradecerles a todos por los 20.000 seguidores. En serio, muchas gracias. Voy a intentar de esta semana traerles video diario. Y también en el canal secundario Un Poco de AFN. Que va a estar en la descripción. Les recomiendo que nos sigan porque vamos a estar subiendo videos también. Nos vemos mañana si Dios quiere y si me da el tiempo. Coman sano, tomen agua. Mi nombre es Alan y esto fue Afe en el Channel. ¡Suscríbete al canal!